Rusia destruye 22 drones de ataque ucraniano sobre el Mar Negro. Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron 32 drones ucranianos durante la noche, 22 de ellos sobre el Mar Negro, informó el Ministerio de Defensa ruso en un canal de Telegram. Durante la noche, 22 drones ucranianos fueron detectados sobre el Mar Negro por los sistemas de defensa aérea. Todos los drones fueron destruidos por el ataque de los sistemas de misiles antiaéreos o suprimidos por los sistemas de guerra electrónica, dice el comunicado. Otros 10 drones ucranianos fueron derribados en las últimas 24 horas en las regiones de Donetsk, Lugansk, Kharkiv y Zaporozhye. Resumen del Ministerio de Defensa de Más Rusia sobre el desarrollo de la Operación Militar Especial 0705-2023. En la dirección de Kupyansk, los ataques de la aviación y la artillería del Grupo Oste alcanzaron a las fuerzas enemigas en las zonas de los poblados de Tavayekka, Tinkovka, Persotravneve, Novomlinsky y Puretschnaya de la provincia de Kharkiv. Cuatro grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos fueron desbaratados en las zonas de Kishlodka, Sinkovka en la provincia de Kharkiv y Stelmakovka en la República Popular de Lugansk. Más de 85 militares ucranianos, un vehículo blindado de combate, dos vehículos y un obús de 30 han sido destruidos en esta zona durante el día. Un depósito de municiones de la Organización Terrorista Ucraniana del Sector Derecho fue destruido cerca del Ikshi, en la provincia de Kharkiv. En la dirección Krasnoyimansk, los ataques de la aviación y la artillería del Grupo Centro alcanzaron a las fuerzas enemigas cerca de los asentamientos de Terni, Jampolotka, Jampol y Diorotka de la República Popular de Donetsk, Cherbona Dibrova y Nevsk de la República Popular de Lugansk. Más de 75 militares ucranianos, tres vehículos blindados de combate, dos vehículos, una unidad de artillería autopropulsada a Cacia y un obús de 20 fueron destruidos durante la jornada. En dirección a Donetsk, las fuerzas de asalto prosiguieron su ensiva y tomaron dos barrios en las zonas noroeste y oeste de la ciudad de Artemipsk. Las unidades de la 57ª Brigada de Infantería Motorizada y de la 80ª Brigada de Asalto Aerotransportada de las Fuerzas Armadas Ucranianas fueron atacadas por la aviación y la artillería del Grupo Sur en las zonas de Bogdanochka y Stupochka de la República Popular de Donetsk. Durante las últimas 24 horas, la aviación realizó cuatro salidas en la zona. La artillería rusa llevó a cabo 64 misiones de tiro. Las tropas aerotransportadas apoyaron a los grupos de asalto en la captura de la ciudad y en la contención del enemigo en los flancos. Durante el día fueron destruidos en esta zona más de 340 militares ucranianos y mercenarios extranjeros, dos vehículos blindados de combate, ocho vehículos y un obús de 20. Además, en las zonas de Novorodsk y Atemobo de la República Popular de Donetsk fueron destruidas dos radares de contrabatería de fabricación estadounidense. En las direcciones de Donetsk del Sur y Zaporizhia, los ataques aéreos, de la artillería y los lanzacohetes múltiples del Grupo Este derrotaron a las fuerzas armadas ucranianas en las zonas de los asentamientos de Ugledar, Pavlovka y Nikolskoye de la República Popular de Donetsk de Dorosnyanka, región de Zaporizhia. Un grupo de sabotaje y reconocimiento ucraniano fue desbaratado cerca del asentamiento de Levoye, región de Zaporizhia. Durante el día fueron destruidos en estas zonas 55 militares ucranianos, dos vehículos blindados de combate, un vehículo y obuses Mstave y D-30. También fue destruida un radar de contrabatería ante PQ-36 de fabricación estadounidense cerca de la aldea de Maximilianika, en la República Popular de Donetsk. En la dirección de Kherson, 40 militares ucranianos y 5 vehículos fueron destruidos como resultado de los ataques durante el día. Las fuerzas armadas de Rusia atacaron 98 sistemas de artillería de las fuerzas armadas ucranianas, personal y equipos en 119 áreas durante la noche. El puesto de mando de la centésima vigésima cuarta brigada de defensa territorial de las fuerzas armadas ucranianas fue destruido cerca de Kherson. El nodo de comunicaciones de la octogésima primera brigada aeromóvil de las fuerzas armadas ucranianas fue destruido cerca del asentamiento de Serebryanka de la República Popular de Donetsk. Además, fueron atacados los puestos de mando y control del batallón de la centésima décima brigada mecanizada de las fuerzas armadas ucranianas cerca del asentamiento de Avdiivka en la República Popular de Donetsk, así como el centro de las fuerzas de operaciones especiales del sur de las fuerzas armadas ucranianas en la isla Beliki, región de Kherson. Durante la noche, los sistemas de defensa antiaérea rusos detectaron 22 drones ucranianos sobre el Mar Negro. Todos los drones ucranianos fueron destruidos por los sistemas de misiles antiaéreos o suprimidos por los sistemas de guerra electrónica. Asimismo, durante las últimas 24 horas, los sistemas de defensa antiaérea rusos interceptaron 5 proyectiles de los lanzacohetes múltiples estadounidenses y Mars. Además, se interceptó un misil táctico operacional Gron 2 y un misil táctico Totskau. Además, 10 drones ucranianos fueron destruidos en las zonas de Tavolzanka en la provincia de Kharkiv, Donetsk, Rizino en la República Popular de Donetsk, Cremena, Svatov en la República Popular de Luhansk, Rabotino, Ilchenkovo en la provincia de Zaporizhia. Declaración del jefe del centro de prensa del grupo Dnepr, la artillería rusa ha destruido el equipo militar de los nacionalistas ucranianos cerca de los asentamientos de Antonovka, Zelenovka, Tiajinka y Nadneprjansk. Fueron destruidos morteros, un sistema de artillería autopropulsada Acacia, un sistema de comunicación por satélite y la estación de guerra electrónica Bukovila. Además, fue destruido un almacén de armas y kits de reparación destinados a la artillería de cohetes, vehículos blindados y vehículos de la centésima vigésima cuarta brigada de defensa territorial de las fuerzas armadas ucranianas. El sistema de guerra electrónica del ejército ruso también suprimió tres drones de ataque cerca de las localidades de Obrivka, Krynki y Vinogradovo. Declaración del jefe del centro de prensa del grupo Centro. En la dirección Krasnoyimansk, la artillería rusa atacó las zonas de concentración de de personal y equipo enemigo. En el curso de la guerra de contrabatería fueron descubiertas y suprimidas los sistemas de artillería de los nacionalistas ucranianos. Los sistemas portátiles de misiles tierra-aire-verba destruyeron tres drones de las fuerzas armadas ucranianos. Aviones de combate rusos ruso atacaron bastiones enemigos. El movimiento de personal de las brigadas mecanizadas 66 y 63 de las fuerzas armadas ucranianas fue descubierto por las fuerzas y medios de reconocimiento en el sector del Neva y en la zona de la silvicultura de Serebryansk. Como resultado del ataque de la artillería el enemigo sufrió pérdidas de personal. Declaración del jefe del centro de prensa del grupo Oeste. En el curso de las operaciones de combate en la dirección de Kupyansk, los militares rusos durante la noche descubrieron y destruyeron tres grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos de los regimientos 14º y 92º y también desbarataron dos intentos de rotación de las fuerzas enemigas en posiciones avanzadas cerca de las aldeas de Sinotka y Kislotka. El obús ruso Acacia destruyó un obús estadounidense M777 cerca del asentamiento de Rebucheye y dos morteros cerca de los asentamientos de Mankovka y Rozovka. Cerca de la aldea de Ourtsovo, el ataque de un obús de 20 destruyó un depósito de municiones de campaña. Aviones de ataque rusos atacaron las zonas donde se concentraba el personal del 103º y de la 14º subdivisión de las fuerzas enemigas cerca de los asentamientos de Kislotka y Olsana. Dos drones de reconocimiento Elf y Valkyrie fueron destruidos por sistemas de misiles Tor M2U. Declaración del jefe del centro de prensa del grupo Vostok. En la dirección sur de Donetsk, las fuerzas de fusiles motorizados, apoyadas por la artillería, han frustrado un intento del enemigo de llevar a cabo combates de reconocimiento. Durante una misión de reconocimiento aéreo, un grupo de morteros autopropulsados Tulpan descubrió y destruyó un punto de despliegue temporal del enemigo cerca de Belica Novoselka. Una munición merodeadora Lancet cerca de la aldea de Bodyanoye destruyó un sistema de misiles Avenger, la artillería destruyó una estación de control de contrabatería de fabricación estadounidense cerca de Katerinitka y un dron Kamikaze destruyó un vehículo blindado ucraniano cerca de Zolotayamiba. Los sistemas de misiles Tor y Estrela 10 derribaron dos drones Valkyrie. En la dirección de Zaporizhia, las fuerzas y medios de reconocimiento rusos descubrieron una concentración enemiga cerca de la aldea de Komsomolske. Dos camiones fueron destruidos por los sistemas de artillería autopropulsadas Akacia y dos escondites enemigos cerca de los asentamientos de Malaya Tokmazka y Nesteryanka también fueron destruidos por el ataque de la artillería. Declaración del jefe del centro de prensa del grupo Sur. La aviación rusa llevó a cabo ataques contra la concentración de personal de la 81ª brigada de infantería motorizada de las fuerzas armadas ucranianas en las zonas de los asentamientos de Ryoritka y Serebryanka. En los mismos asentamientos en dirección a Lysitschansk, la artillería ruso destruyó un sistema de artillería autopropulsada Krav y un mortero de 120 milímetros del enemigo en el marco de un combate de contrabatería. En la dirección de Soledad Bakhmut, un ataque de lanzacohetes alcanzó un depósito de municiones del 54º destacamento de las fuerzas armadas ucranianas y un punto de despliegue temporal de un batallón del 57º destacamento del enemigo. En Avivitka, un ataque del sistema de artillería destruyó un mortero de 120 milímetros y 10 soldados ucranianos. En cooperación con unidades de las fuerzas especiales, un grupo de tanques destruyó un depósito de municiones y un grupo de infantería enemiga cerca de la aldea de Belogorovka. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el vídeo dale like, gracias por su visita a nuestro canal.